¿Qué tal amigos de Guayalince? Soy Héctor Núñez y nos movimos hasta la ciudad de Pachuca a vivir de cerca lo que sucedió en la investidura 2015 del Salón de la Fama de Pachuca. Vimos de cerca a grandes estrellas del fútbol internacional y del fútbol nacional. Cabe destacar la presencia de Enrique Mesa, un técnico que hizo historia con el Club Pachuca y de Vicente del Bosque, uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol y campeón del mundo con España. Así que acompáñenos a ver lo que sucedió aquí, desde el Auditorio Gota de Plata, en Pachuca. Bienvenidos todos a esta ceremonia de investidura 2015 del Salón de la Fama. Estamos con una institución completa de la televisión mexicana y del periodismo deportivo. Don Emilio Fernández Alonso, ¿cómo estás Don Emilio? Hola Héctor, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Bien, contento la verdad de estar aquí un día más en esta quinta ceremonia de investidura. He tenido la fortuna y la dicha de estar en todas. Entonces es un evento muy importante la verdad, que llena de lustre al fútbol mundial y a México en lo particular, con esta gran idea de Jesús Martínez, de tener el Salón de la Fama avalado por la FIFA en Pachuca, Hidalgo. Entonces muy contento la verdad de ver a tanta gente, saludar a tantos amigos y estar presente en un momento histórico para el fútbol. No, la verdad que primero muy contentos. La posibilidad también de prácticamente tener a casi todos los investidos, tenerlos presentes. Personalidades como el señor Vicente del Bosque, como el profe Mesa, como Ruth Gulli, Pasarela, Bucetich, Luis García, todos los que van a estar presentes hoy. Seguramente será una jornada histórica, una jornada tremendamente emotiva. Primero mucha emoción, porque uno es hombre del deporte, como tal está mimetizado con estas emociones, porque si no ser que onistas deportivos no tuviéramos emoción y pasión, no podríamos ser los transmisores o alquimistas precisamente de las emociones mayores. Y saber que van a entronizar a gente como Enrique Mesa, Bucetich, Luis García, más las figuras internacionales que nos acompañan hoy, es un evento que le da realce precisamente estas personalidades. Pero además saber lo que esto significa y que la gente conozca lo que hace Pachuca. Bueno, siempre son momentos muy importantes, muy sentimentales, el reconocimiento público a grandes carreras en el fútbol. Y siempre la organización está hecha al 100% para que se viva ese momento y se pueda dejar plasmado el reconocimiento social a estos atletas y a estos personajes del fútbol. Entra al Salón de la Fama ¿Qué tan bien habla del fútbol mexicano al tener una ceremonia de esta envergadura y además que vengan figuras de la talla de Gullit o de la talla de Vicente del Bosque? Sin duda ha sido un gran esfuerzo de toda la gente que creó este proyecto y que ha trabajado todos los años para darle mayor seriedad y sobre todo mayor reconocimiento a nivel mundial. El hecho de que vayan a buscar a los investidos, que les platiquen el proyecto, que los convenzan en venir, sin duda me parece que habla muy bien y Toño ha hecho un gran esfuerzo en ese aspecto. Así que creo que cada vez tiene mayor relevancia y nos da muchísimo gusto de que sea aquí en México y de que sea sobre todo de la gente de Pachuca que siempre está innovando en nuestro fútbol. Pues bien, desde luego, porque es un Salón de la Fama muy bien organizado, con una logística muy puntual, muy bien pensada, con un Toño Moreno que es un excelente profesional, una gran persona, un gran amigo en lo personal y yo creo que tiene toda la seriedad, el aval de la FIFA y creo que cada año lo hacen mejor. Es un orgullo del fútbol mexicano sin duda este Salón de la Fama. Es un evento internacional, habla muy bien del fútbol mexicano que está creciendo bastante, que se está preocupando por reconocer a estas figuras del fútbol, no tan solo en el ámbito local, sino internacional por la labor que han hecho en pro del fútbol. Bueno, siempre lo hemos tenido allá, reflectores los hemos tenido, porque inclusive Vicente del Bosque ha venido a dar charlas aquí al equipo Pachuca. Yo creo que es algo de una idea que nace en el momento de Jesús Martínez y todo su equipo, ahora se convierte en un momento ya hace tiempo en una realidad. Yo tengo la oportunidad de estar desde la primera investidura, entonces me siento muy orgulloso, cada vez que me invitan venimos con mucho gusto y sobre todo hay gente que ya no nos acompaña, que está allá arriba y que lógicamente tiene todos los derechos y aquí los vuelves a plasmar para que la gente venga, los conozca y los admite. Es un evento para mí en lo particular muy emotivo, muy gratificante, porque a final de cuentas es la perseverancia y el trabajo que se ha hecho a través de los años. ¿Qué ha sido este reconocimiento después de haber ganado tantos títulos, de haber trabajado con ustedes y con tanta consideración? Pues yo, en ese sentido nosotros no somos los calificamos, afortunadamente hay otra gente que está observando lo que es el trabajo y es el fruto del trabajo de tantos años, de tantas gentes también, que no se puede dejar de mencionar a todos ellos. La verdad es que quiero desearles que la pasen muy bien en este día, pero sobre todo quisiera demostrarles también pues un poquito de mi indignación, porque yo aquí pues no veo ningún reconocimiento para los cuervos y la neta eso sí me pone muy mal. ¿Qué mi equipo no cuenta o qué? Yo lo que les he demostrado claramente que los cuervos de Nuevo Toledo son el nuevo Real Madrid de América Latina. ¿Qué nuevo? El único que ha habido pues. Así que o me ponen aquí al potro o a Moisés, o el año que entra les quito todos los patrocinios que tienen y a ver cómo organizan su fiestacita. Porque ¿saben qué? Yo ya tengo a Hugo Sánchez trabajando y el próximo año lo organizo yo.